Tú eres mi amor, mol, 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 cada vez que veo yo me quedo loco, tú le das a tu mami como... Odisha FC contra Nortizio Neire. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Habrá goles? Porque eso es lo que busca. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. ¿Bien? Gracias por ver el video. ¡Se mueve ya la pelota! ¡Esto comenzó! Llega la hora y estábamos nerviosos esperando el partido. ¡Él tiene muy bien el avance! ¡Jugada desperdiciada! ¡Rechazan la pelota! ¡Mete bien la pierna! ¡La pelota que se escapa por el costado! ¡Hay saque de manos! ¡La Sevier en esa intercepción! ¡Mirá cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo! ¡Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro! ¡Por lo menos que le saque la tarjeta de crédito! ¡Y de acá hasta el final del partido acarreando esta tarjeta amarilla! ¡Pelota al área! ¡Cambia la posesión de la pelota! ¡Qué lindo que juega en el fútbol! ¡Champón! ¡Ojito! ¡Es una gran bucha! ¡Esta aún puede terminar en gol! ¡Atentos! ¡Ya ha terminado la oportunidad! ¡El árbitro que lo deja seguir! ¡Es suya la pelota! ¡Si esta jugada la saben desarrollar puede terminar en algo bueno! ¡Rápido como un lince lo arquero! ¡Levanta la pelota! ¡La Sevier rechazando el córner! ¡Remote! ¡Lo empezamos a gritar! ¡Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual! ¡Qué control espectacular! ¡Pero a dónde tiró la pelota! ¡Ahí se viene y si se anima no clava! ¡Atento que se viene! ¡Hace bien cortando la jugada! ¡Sigue con la pelota! ¡Uy! ¡Casi! ¡Cortó bien esa jugada! ¡Señores no hay que bajar los brazos! ¡Y el arco se interpuso entre la red y la pelota! ¡Y miren el zapatazo pero se va afuera! ¡Fuera! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Atento que parece buena! ¡Qué elegante para quedarse con el balón! ¡Qué elegante para quedarse con el balón! ¡Se está animando para irse arriba! ¡Era buen el ataque pero se suma! ¡Esa toque! ¡Muevan la pelota! ¡Qué lindo que se ve desde acá arriba! ¡Generaron ocasión de gol con tanto pase! ¡Se viene el gol! ¡Atento! ¡Una ocasión desperdiciada! ¡Aprovechada fácil por el arquero! ¡Que se queda tranquilo con el balón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo puede poner adelante! ¡Si no aparece era gol! ¡Esto era gol! ¡Ahí tienen una buena oportunidad de contra! ¡Se ilusiona con esta posibilidad! ¡Se ha lucido con esa intercepción! ¡Era peligrosa la jugada con el énfasis en el verbo pasado! ¡Mantiene la pelota y se acerca! ¡Si lo clava lo gana! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! ¡Aperas un minuto de tiempo añadido! ¡Filtró la pelota! ¡Filtró la buena pelota! ¡Gol! ¡Se abrió la lata! Y Fernando, esta jugada normalmente tiene que terminar en gol La jugada preciosa y la definición exquisita Y este es el final del primer tiempo Gracias por ver el video El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido Bueno, después de una buena charla técnica Los jugadores tienen que volver a verse las caras Bueno gente, en cualquier momento que tiren otra pelota porque el otro equipo no la vea Lo tiene ahí para verle Ha salido bien a cortar esa pelota Tiro de esquina justo al corazón del área Se va la pelota y esto es tiro de esquina Seguido desviado ese cabezazo Vio la falta pero siga, siga dice Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido Pasó la boncha además Ahí le llega el apoyo Se queda con la pelota el rival A ver si en esto se le da Ahí lo tienen a sacarse el sombrero Ovasión para el arquero Van a modificar las piezas en la cancha Ahí se buscan los dos en corto desde el córner ¡Lo va a empatar ahora! Bien ahí el guardamete evitando el peligro Siempre a tiempo con un buen despeje Y este arquero se sacó de la chistera No un conejo, un atajadón porque ya se cantaba el empate Como para Estar en la cabecita del árbitro Ahora a ver si muestra alguna tarjeta Se viene un cambio en este equipo Ahí se ve el centro Ahora tiene la pelota Y ahora viene lo bueno Ocasión del empate ¡Gol! ¡Qué partidito el que se viene! Y otra vez nos vuelve a sombrer este jugador Marcando muy cerquita el arco Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular Hay tablas en el marcador Uno para cada uno ¡Cero a que cantamos! ¡Se me llega! ¡Gol! Con esto recupera la ventaja Ahí está el festejo de nuevo Tienen el marcador a su favor Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Es así como se juega el fútbol Bien jugado Uno se la pasa al otro No es mucha ciencia Ese balón es suyo de nuevo en su propia área Ahí lo deja seguir el árbitro Funciona la presión Se viene el tiro libre ahora Tiene espacio por ahí en ese costado ¡Buen disparo! Se ha cruzado en la línea del disparo Parece que se terminó todo ahí Y ahí van los puños del arquiro Sale el arquiro buscando la pelota con los puños Estamos cerca de llegar al final del primer tiempo Con la mínima diferencia a favor de los locales Te digo que hay que cambiar Muy poquito Fernando Sí, pero Poquita Tiene que defender mejor Está claro Tener un poquito más la pelota Para que no la tenga el contrario Y así se es Hay falta y hay penal Señoras y señores Esto se puede empatar Desde el manchón Esto se puede igualar Desde los doce pasos Y con esta falta Se va a llevar la segunda Amarilla Le toca dejar a su equipo Con uno menos A ver si lo igualan Con este penal ¡Y gol! Señores, yo creo que nadie se lo esperaba Solamente él se tuvo confianza Le salió un tiro muy potente Y a festejar Para un partido como el que estamos viendo Un gol maravilloso como este En diez minutos se termina todo No más miren el reloj Lo poco que está quedando Puede ser como en el cole No, gol gana Muy buena intervención Alza, vuelo el esférico ¡Gol! Increíble Con uno menos Acaban de convertir El gol que los pone Arriba en la pizarra Y este partido A punto de terminar Y al final se dio Muy bueno el trabajo En conjunto Y el gol Prácticamente Abajo del arco Ahora A defender este resultado Después del gol Lo que queda de partido Es poco y nada Defiende bien Para recuperarla Estamos en el 86 a 4 Para que nos digan ¿Cuánto le suman? Entrega fácil Balón al pie del compañero Desesperando al rival ¿Cómo van tocando la bucha? Ahí está el arquero Para llevar tranquilidad Puede llevarse ahora La pelota Habrá tres minutos De tiempo agregado Están intentando empatarlo Cuando se termina el partido Sin problema La rocha Para la final Final del partido Victoria de local La verdad que marcaron Justo cuando ya prácticamente El partido terminaba Tuvieron suelta Pero la verdad Que hicieron Un gran partido Vaya partido Que ha jugado este muchacho Hoy ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro memorable Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Un tema Dos goles S van Dos goles S van ¡Suscríbete al canal!